¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. ¿Qué clase de fracaso fue el play-in en su primera eliminatoria? El que uno clasifica de manera directa y el que el otro tiene que ganar para sobrevivir y jugar un partido extra. Terminó siendo un fracaso porque deportivamente fue muy malo los partidos, de muy mala manufactura y además la gente no se interesó. El Alfonso Lastras a medio estadio, el estadio de Santos estuvo verdaderamente vacío y no tuvo verdaderamente la capacidad de entender el público de lo que se trataba este play-in. Un play-in que fue puesto por ideas, según Estro Bedosas, cuando es una maldita copia de la NBA y que ahora vamos a ver si el domingo en el Estadio León, en el partido entre el equipo de León y el equipo de Santos, que tienen bastante más arraigo, vamos a intentar encontrar una solución de popularidad en el play-in porque lo que se vivió el día de hoy verdaderamente fue verdaderamente nefasto en cuestión de popularidad y de arraigo entre los aficionados al fútbol mexicano. Así que no fue nada espectacular, no fue dramático, no fue lo que le gusta a la gente, se mataron a morir, nunca hubo dudas que el equipo de San Luis, pese a que no atacaba, iba a ganar ese partido porque León fue inoperante. Tampoco había dudas, aunque Mazatlán tuvo voluntad y tuvo la capacidad para poder ofender, pues fallaba y fallaba y fallaba y fallaba. Y el equipo de Santos, con los buenos jugadores que tiene, con Bruneta, como sobre todo, pues encontró obviamente eso que no tiene el equipo Mazatleco. No ha sido un buen arranque de play-in, no es un buen arranque, y lo que sí llama la atención es el nivel competitivo de estos cuatro equipos, que están muy lejanos, pero muy lejanos a América, muy lejanos a Monterrey, muy lejanos a Tigres. Este torneo es de tres equipos, no hay más equipos. Son los tres equipos que van a estar perdiendo el campeonato y los demás van a estar ahí haciendo los cuartos de final un poquito más agradables, Pumas y Chivas un poquito más de pasión, pero la América va a hacer una pretemporada prácticamente con el que gane de Santos y León. El equipo de Monterrey hará otra pretemporada de Liguilla contra el equipo de San Luis y los Tigres contra el Puebla, así de simple y así de sencillo. Arrancamos, fracción en cadena. Se jugaron los dos primeros duelos del play-in en esta apertura 2023. Los primeros duelos de play-in de la historia en el fútbol mexicano, con esta nueva modalidad con la que sustituyeron al tradicional repechaje y en la que el San Luis se ha convertido en el séptimo clasificado a la liguilla de este torneo. Estará enfrentando los cuartos de final al Monterrey después de haber vencido 3 por 2 a León en el Alfonso Lastras. William Tecilio hizo el 1 por 0 al anotar en propia puerta. Luego vendría el empate por parte del Plátano Alvarado para el conjunto de León, que parecía por ahí dar algo de pelea, pese a que no tenía Ángel Mena, quien después de jugar con Ecuador no fue requerido por Nicolás Larcamón. Sin embargo, aparecerían los primerizos de San Luis. Jürgen Dama al 26 con su primer gol del torneo y Sebastián Sales-Lamonch al 74, también con su primer gol del torneo para el 3 por 1 en esos momentos. Federico Viñas puso el 3 por 2 para el conjunto de León, el cual sería el resultado final. Victoria para San Luis, que de esta manera se estaría clasificando a los cuartos de final de esta apertura 2023, mientras que León tendrá que enfrentar al Santos, que fue el ganador de su play-in ante el Mazatlán FC, Juan Bruneta, este que se ha convertido en la joya del fútbol mexicano, al 7 y al 70 anotó por los guerreros, mientras que Sergio Flores al 47 había emparejado los cartones por los mazatlecos. León y Santos, allá en el Bajío, tendrán que jugar el último duelo de play-in para saber cuál de estos dos equipos será el número 8 clasificado a la liguilla y como premio tendrá que enfrentarse a la América. Bienvenidos, bienvenidos amigos, un gusto saludarlos. Aquí comienza Reacción en Cadena. Con la suedera bien puesta, Miguel Ángel Luis Castillo, ¿eh? Sigues con la euforia en México. Aquí estamos. ¿Sabes cuál quiero? La vintage que sacaron. No, está increíble, pero de a tres pesos, ¿eh? Sí está. De a tres pesotes. Esta es la que es doble, mira. Mira nada más, ¿eh? Mira nada más. Pero bueno, ojalá, ¿quién me la podrá regalar? ¿Tú, de Navidad? Pues es que, al menos de que te lo gane, ya escuchábamos la editorial de Gerardo Velázquez de Leo. Arrancó el play-in. Arrancó el play-in y vaya fiesta, papá. ¡Vaya fiesta! A ver, sí tenemos que entrar. Yo platicaba contigo en la tarde. Y evidentemente, por más que digan, el aficionado mexicano ya está acostumbrado a esto, ¿no? El aficionado que estaba acostumbrado a los juegos o los torneos por puntos, pues ya no son activos, ¿no? Y muchos de ellos, tristemente, pues ya fallecieron. También, esa es la realidad. Los que veían los equipos ganar los campeonatos a puntos ya fallecieron. Tenemos 53 años con este formato de liguilla, de postemporada, que ha ido cambiando. En algunas ocasiones, me acuerdo, por decir el 88-89, sí sabías que se hicieron dos grupos. O sea, la liguilla fueron ocho calificados, se hicieron dos grupos, jugaron entre ellos, y el primer lugar de cada grupo, disputaron la final. Han emplazado 12, han pasado 8, ahora pasan 6. Es 88-89, cuando el América dominaba el fútbol mexicano. Es más, si me permite saber dónde viene, espérame. Espérame, espérame, mira. Me levanto. Este libro, que tiene 22 años. Mira, o sea, es producto del uso, ¿eh? O sea, es un libro que en aquella época era la manera de consultar estadísticas, datos de bus de jugadores. Hoy lo tienes todo, afortunadamente. O sea, este era nuestro Wikipedia, para los que empezábamos en la radio, de Francisco Javier González. Me contaba él tres ediciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué quería saber de Llegros, no? O de qué jugador, de Galindo, ¿no? Pero a lo que voy es, mira, ahí te va. Temporada 88-89, ahí te va. Temporada invierno 97. Temporada 88-89. 88-89. Fíjate, sí fue 88-89. El campeón de goleo fue Sergio Lira, de Tampico, con 29. Se jugó en dos grupos. El grupo A fue Tecos, Puebla, América y Chivas. En ese grupo. Y en el grupo B, jugó Pumas, Atlante, Tampico, Madero y Cruz Azul. El ganador del grupo A fue América y el ganador del grupo B fue Cruz Azul. Y jugaron esa final del 88-89 con América. Campeón. Te han dado muchos formatos. A lo que voy es, ni parezco viejito ni nada. Pero al aficionado mexicano le gusta este vértigo. El drama de los penales, ¿no? El drama de David Frentagoliat. Eso le gusta al aficionado mexicano. Y en ese está, ¿no? En ese está ahora con esta variante de play-in. Perdón, veas, que prima en este caso a León el haber terminado octavo lugar. El tener una segunda oportunidad de meterse a la liguilla. O sea, no es para Santos. Es la oportunidad abiertamente para el León. Híjole, mira, la verdad es que, digo, nunca se había tenido este formato. Es una realidad. Mira, es más, hasta me lo acaba de dedicar Francisco. Mira, nada más, ¿eh? ¿Lo viste con lo de Manolo Lapuente o qué? Exacto. ¿Te leo la dedicatoria? A ver. A ver, ahí te va. Querido Luis, con afecto y admiración para un compañero de cuna profesional. Éxito siempre y en el camino andamos. ¿Este que le diste a firmar también en el Mundial de Qatar hace un año? No, ese fue el del 86. Este es un libro que tiene, mira, está despastado, o sea, producto del uso. El otro fue el del Mundial del 86, que ese sí es una edición reciente de él, de este año. Y aún así sigue sin aprender, ¿cuál? Bueno, intentaré. No por ser de la misma cuna aprendemos. Lo que es una realidad son dos cosas, ¿no? Este formato, que es una calca de lo de la NBA, fue también para modificar un poco el tema del repechaje, que había muchas críticas constantes. Por los 12. Entonces ahora se va 10 de 18, ¿no? Lo que pasó el día de ayer es que el 7 y el 8 nos regalaron un partido muy bueno, muy emocionante, pero también el 9 contra el 10. Y lo curioso es que el noveno lugar, incluso yo creo con la gran figura del torneo, por lo menos hoy la joya a seguir, que es Brunet. Además de que es un goleador preciado y lo que ha pasado con el proyecto de Santos, que qué triste ayer, la verdad, ver una muy mala entrada. Muy mala. Muy mala entrada. Lo he manifestado en un par de lugares. Creo que es un proyecto que se caracterizó por realmente ser siempre pasional en el Estadio Corona, en los primeros años del territorio Santos modelo, que tiene seis campeonatos, que es el equipo junto con Toluca que más finales de torneos cortos han jugado. Es una constante el proyecto de Santos. Hoy se sientan desplazados por Atlas emocionalmente y se sientan además que no están cuajando sus figuras, ¿no? Que no están cuajando Vicente Matías Bozo, que no están cuajando los Darvin Quintero, los Oribe Peralta, todos estos futbolistas que terminaron generando campeonatos finales y además un legado, ¿no? Porque aparte había una alta competencia y hubo un momento incluso que Santos llegó a cuatro de cinco finales de torneos cortos de forma pegada, ¿no? Ahora, lo que también es una realidad es que al tener un play-in así, creo que a mí me permite generar una reflexión paralela que yo te lo decía en el programa de la Octava Sports. O sea, es decir, cuando tú juegas un partido a matar o morir en 90 minutos, en donde tu ventaja de la tabla general no se da por un marcador global, sino realmente se da porque tú eres local, que eso es algo muy sano, pues al final del día tú lo tienes que definir en 90 minutos. El empate no es una definición y te va a penales. Ajá. Y así era el famoso tema del repechar, los cuatro juegos. Creo que aquí la única diferencia es la paridad que tú puedes encontrar en cada plaza, que yo te lo digo, es si tú lo llevaras a cuartos de final, semifinal y final, tendrías todavía mucho más, mucho más emociones constantes de lo que debería de pasar con nuestro fútbol mexicano y así te quitas dos semanas de competencia que puedes llegarlas a acomodar para un mejor calendario, como ahora nos pasó ahora con el famoso tema de la Leeds Cup, que jugaste tres años, de que parar, como el famoso tema de la fecha FIFA, que juegas la fecha 17, paras, y tienes que jugar este play-in, y entonces son 20 días en donde jugó América, Chivas, Pumas, Monterrey y Tigres su último partido para volver a jugar el que será la ida de los cuartos de final. En pocas palabras, ayer se agradece ese espectáculo. Ayer de nueva cuenta dices, mira, qué lindo, ¿no? Este deporte sabrosón porque Mazatlán tenía 1-1 a Santos al borde de, al filo de la butaca, cuando cae el gol de León, el 3x2 de Viñas, también dices, a ver si no empatan al equipo de San Luis y lo manda a penales, hubo expectativa, que es lo que se busca. Te digo, es eso, o sea, al final del día, la creación de la reclasificación o repesco, o repechaje, como le llamamos, que es al inicio de los 90, es este el sentido, ¿no? Aquí ya, tú no sé si te acuerdas por edad, pero hubo una época en el fútbol mexicano que no era una tabla general, se dividían en grupos, y los grupos te hacían clasificar ¿No? ¿Sí te acuerdas de eso o no? Estabas muy chavo, ¿no? Finales de los 90 estabas muy chavo, ¿no? Principios de los 90. No te acuerdas de eso. Fíjate, ahí te va, ¿eh? Por ejemplo, en la 90-91, el Morelia fue segundo lugar de su grupo con 35 puntos y avanzó a la liguilla, pero se quedó fuera de la liguilla Veracruz con 40 y León con 41. De ahí viene el sentido estricto de lo que hoy vivimos como play-in. Dar la oportunidad a los equipos que en esa época en sus grupos hacían mayor cantidad de grupos, de puntos. Hoy es esto. ¿Cuál es la ventaja? Que el 7 y el 8 tienen esta oportunidad de una doble vuelta de avanzar a la liguilla. ¿No? Y que ya no son 12, que son 10. A mí me parece, mira, para no ser repetitivo, extraordinario el ejercicio. Ayer en San Luis, muy buena entrada. Llama la atención, evidentemente, lo de Torreón. ¿No? Con lo que tú decías. La gente siente que el proyecto está abandonado, que está tirado. Y esto, ¿qué termina provocando para Alejandro Aragorri? Que de pronto lo ven feliz con el tío Richie, ¿no? Disfrutando el concierto de Luis Mirriqui. Ahí viendo a la decepción mexicana, como le llamó el señor Salinas Pliego. Emprentando ayer incluso hasta la plana mayor narrando, ¿no? De un partido de Mazatlán, ¿no? Para tratarle de meter ambiente y color, ¿no? Pero lo que es una realidad es que hoy la gente en Torreón se siente abrangonada. Y ojo, ¿eh? Porque tantos santos, y también lo he dicho, y esto no es por mofar también las redes sociales, como León, son dos verdaderos cocos de la América. Yo le sumo también evidentemente al Toluca, Pachuca y a Monterrey como cocos verdaderos que suelen eliminar a la América y le gana la mayoría de los partidos definitivos en Liguillas al equipo americanista. Sí, digo, ya platicaremos en la semana, ¿no? Quién es su rival. A mí me gustaría detenerme un poco en el proyecto de San Luis, ¿no? El proyecto de San Luis, que para mí... ¿A poco vas a levantar a Bilbao y a Cata Domínguez como la... Pero ojo, ojo, ojo al dato. ¿Cuántos años tiene una ahí Bilbao? ¿De qué carece la selección mexicana en estos momentos? ¿Dónde el funcionamiento es torpe de la selección mexicana? ¿De qué adolece? ¿Cuál es una falencia? No, bueno, pero también ayer... Creo que muy bien llevado en el gol de Cuiñasca. O sea, no, 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 tampoco me lo vayas a elevar como... Yo lo anotaría ya como un probable, ¿eh? Ah, no, ¿eh? O sea, es... Me veo muy enamorado con el proyecto de San Luis. A ver, hicieron un torneón que nadie esperaba, que se cayó... Tiene 29 años. Se cayó. Sí, pero a ver, tenemos que entender algo. San Luis es un equipo que está diseñado, es un presupuesto corto, pero bien gestionado. Guardando similitudes muy similares a lo de Puebla. Tú date cuenta, ¿no? Son muy similares, ¿no? Hoy tiene a un Vitinho, hoy tiene a un Memondante Martínez, el Puebla. O sea, lo que voy a decir, este tipo de proyectos a mí me convencen porque, a ver, sería una locura que decir que va a ser campeón, pero que le pueda meter un susto a Rayados de Monterrey. En la serie de cuartos de final, no me digas que no, es un equipo tácticamente bien trabajado. Pero que también es una serie en donde hay dos condicionantes. La que tú dices de un equipo que ya no tiene nada que perder, como es San Luis, que en los cuartos de final, dirigido por Yardín, el torneo pasado, también estuvo a punto de eliminar a la América en el Azteca. Porque hay que recordar, San Luis fue bailado en el Alfonso Lastas por América en los cuartos de final. Claro. Pero va a ser uno de sus mejores partidos de la historia de esta franquicia en el estadio Azteca. Claro. Si vemos al San Luis de las primeras... Que ahí es donde seguramente... Y vemos al Monterrey de todo el torneo que con Fernando Ortiz ha sido pragmático. A ver, si algo carece Fernando Ortiz es de tener esa garantía que en los juegos de eliminatoria, porque se ha quedado en las tres semifinales que disputó con el América, le tienes que sumar la semifinal de la Leeds Cup. Porque ese es la realidad de Fernando Ortiz, para ver si realmente el técnico puede superar esta barrera. Y es por lo que te digo, ahí San Luis puede ser el verdadero caballonero. El equipo que nadie esperaba a lo mejor en semifinales y que sí puede estar. A ver, tenemos la historia romántica de Puebla contra Tigres, que Puebla le suele competir a los regios, que Puebla ya eliminó a Monterrey en alguna ocasión, que estuvo a punto también de echar al equipo de Tigres en el repechaje justamente de hace seis meses. Pero siendo muy, muy, pero muy realistas, los Tigres es amplio favorito sobre Puebla. No, a ver, de acuerdo. ¿Centrémonos? ¿Centrémonos a Monterrey como gran favorito sobre el equipo de San Luis? De nueva cuenta, sé que estás enamorado, engatusado de este gran proyecto del equipo potosino. Me cae muy bien, directivos frescos, lo he dicho, aquí está el cansancio. Está Iseveriano. Hay gente que... Si hay algunos perdonajes que levantaron a Puebla, que le dieron esta reinterpretación al equipo de Puebla, son los que hoy le están reinterpretando al equipo de San Luis. Es, y los jóvenes son los que hay de apenas echarse un clavado, ¿eh? La siguiente para Emilio, don Emilio es... O sea, ya se llevó a André Yardine. Si no funciona esto, pues ahora tráete a Iseveriano a la América. ¿Por qué? No, es... Aunque te rías ese, en verdad, ¿eh? Porque ¿cuántos años lleva en la América teniendo a estos... No, es que me rías. Tengo mucha prensa a Iseveriano. No, yo lo sé. Incluso sonó en un momento para... Reconozco el gran trabajo a escasos recursos. Porque es también la realidad. Ahora, vamos a ver qué tanto ayer, con la euforia que se quedó el Alfonso Lastras, pueden realmente pesar de la mitad de semana para el partido contra Monterrey. Y nos estamos anticipando Liga MX, Atlético de San Luis, Rayados, Presidencia Municipal de San Luis, Gobierno del Estado. Debe de haber un ejercicio y aparato de logística de seguridad impecable, ¿no? Impecable, parece, en la ida y en la vuelta, ¿no? Principalmente en la ida porque va a ir mucha gente de Monterrey a... Claro. Pero bueno. Y que sobre todo a la gente de Tigres, ¿no? Les encanta decir que ahí es su primera invasión, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nada más de San Luis, ojo. Me parece que si hay que reconocer ese tipo de trabajo, nos cuesta trabajo a veces. América nos enfocamos como Puebla hoy, ¿no? Que en un cambio que parecía que Puebla estaba eliminado, está directo en cuartos de final. Mira, seguramente no van a ser campeones, ¿no? Pero de que pueden dejar un buen sabor de boca, lo pueden hacer. ¿Quién más está...? Hay León que veamos si es eliminado y ya se concentra en el Mundial de Clubes y Santos se vuelve a abrir esta posibilidad de que si León llegara a la final y tal, tendríamos que tener final navideña, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Ahí está latente con León. El número de vacaciones. El gran tema de León es que creo que el Arcamón ha estado superado. Ya no ha podido. Habla de muchas lesiones. Por fin el equipo de León cuenta ya. Por lo menos es la mejor noticia para ellos para el Mundial de Clubes, ¿no? Que van a contar con el equipo completo como no ha podido contar con todo el torneo Nicolás Arcamón. Esa es, por lo menos, la mejor noticia. ¿Qué tanto puede sorprender el Mundial de Clubes León? No lo sé. No olvidar que es la CONCACAF y que su mejor versión futbolística la vimos justamente contra el EFSI en un partido por encima. Pero no hemos vuelto a ver ese León, ¿eh? Ese León de la final de la CONCACAF no ha vuelto a aparecer desde ese juego. No ha vuelto a aparecer. Yo nada más un mensaje a la directiva de Rayados que los conocemos. Hay estimación de nuestra parte. Si falla el proyecto con Ortiz, voltea a San Luis. Ahí está Gustavo Leal. Yo te digo algo. Técnico emergente. Te digo algo. No caigamos en esa tan fácil, ¿eh? Porque lo de Fernando Ortiz también tuvo una temporada de NKT de lesiones. Es el proyecto mejor armado y nos estamos... De acuerdo. Pero con calma. Viene de un fracaso que es la Leaks Cup. ¿Tú lo ves como fracaso? ¡Claro! Internamente van a decir pues fue el equipo mexicano que más avanzó. No, no, no. ¿Dónde tú llegó? No, pero bueno. Sí, 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 sí. Eliminando a su archirrival, por cierto, ¿eh? Le ganó a los niños. Además. Además. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a continuar. Por cierto, vamos a comprar de la... Ya anda en compras de invierno, ¿eh? Escucha con la atención ya. Eso es lo que... Por eso la gente de Santos está enojada, de aficionado. Porque sabe que... A ver, en la semana, ¿qué fue de lo más que se habló cuando antes de que viniera toda la vorágine de selección mexicana? Del tremendo trabajo de Dante Lizalde, ¿no? Exactamente. Para que el goleador fuera directamente por el presidente de Santos, fuera Sudamérica por él, hablaran con él, lo convencieron. Esto fue parte de las grandes notas. Claro que Grupo Legui demuestra por qué sigue siendo de los proyectos que mejor trabajan. Ya lo decíamos, tienen a su equipo español, tienen a su equipo español al borde del ascenso, lo que va a representar para ellos si lo consiguen. Nada más que, creo que también esa entraña, esa... Santos ocupaba al arranque de los torneos cortos lo que hoy son los regios. Sí. Toluca y Santos ocupaban ese lugar en el fútbol mexicano. Eran los que dominaban paralelamente y los que le hacían ruido constantemente a los grandes. Y esos eran, junto con Pachuca, eran los dos equipos que tenían, pero el equipo de Santos siempre plagado de las grandes figuras. Que si Osvaldo Sánchez, te acordarás, porque estaba el billete de Grupo Modelo, igual que en el caso de Toluca, y estaba el cachete ahí para tener a los mejores jugadores. Hoy eso lo vive Tigres y Monterrey. Pero la gente añora ese Santos. Protagónico no cada ciclo, protagónico siempre. Pero yo creo que la gente de Santos se tiene que acostumbrar a eso, ¿no? Pues entonces, yo no sé, yo no sé si... A ver, Orelenio no es Grupo Modelo. A ver, Torreón tiene una característica. Así lo bautizó don Emilio Fernando Alonso. ¿Cómo lo decían? A ver, ¿cuál era? La tierra de los grandes esfuerzos. La ciudad de los grandes esfuerzos. La ciudad de los grandes esfuerzos. Las tres ciudades. Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Oye, y ya que hablas de eso antes de mandar al tío Yerri. Así está, güey. ¿Por qué nunca criticaron la multipropiedad de Grupo Modelo? ¿Cómo que por qué? Pues no. Porque la pasión manda. Ah. ¿Cómo que por qué, güey? Toluca, Celaya y Santos. Ahora, de nueva cuenta, de nueva cuenta, para no perder el foco de lo que quería decir porque tú te querías ironizar. Creo que hoy, si este equipo de Santos lo dejaran madurar y no hablo de hablo de que lo de Brunetta Proceso, proceso. Fíjate lo que va a pasar. El regioperiodismo lo va a querer acomodar en Tigres o Monterrey. Y el periodismo chilango lo va a querer acomodar. En América. ¿No? Esa es la realidad de Brunetta. Pero bueno, vamos por cierto. Ahora, antes de ir con con Gerardo, yo creo que don Emilio Azcárraga, ¿yo sabes qué haría? Le preguntaría a Gorri, ¿quién te busca los jugadores en Sudamérica? ¿No? ¿Es Dante? ¿Quién? Me lo traigo a la América. Y así evitas que vayan a Torreón, que los compren en uno y te los vendan en diez. ¿No? Pero en fin. Bueno, ahora sí vamos. Adelante con Gerardo Velázquez de León. Muchas gracias. Muchas gracias de regreso. Muchas gracias a la comunidad de Suiza que nos invitaron aquí a este gran torneo anual que tienen siempre en el mes de noviembre y que ha sido magnífico aquí en Amanali y donde hemos terminado también en los primeros lugares. La verdad es que estaba muy muy satisfactorio lo que hemos vivido el día de hoy. Pero con nada que ver con el play-in que ha sido verdaderamente nefasto, que ha sido una pérdida de tiempo absurda. Yo no entiendo por qué inventar y que la mediocridad siga fomentando el fútbol mexicano y siga fomentando el fútbol mexicano y siga fomentando el fútbol mexicano porque realmente termina siendo una pérdida de tiempo, una maldita pérdida de tiempo. Eso es la realidad porque Mazatlán, León, Santos y el equipo de San Luis después del parón de la selección nacional con la fecha FIFA pues terminaron ofreciendo espectáculos bastante malos, muy malos, sin dramatismo, sin nada. Irán es que el Santos fue muy bien con Bruneta y el equipo de León lo intentó y no pudo. Sí, lo mismo que puede pasar en la jornada 4, en fin, sin gente, los estadios. A mí no me gustó, a mí me parece que es nada más hacer una alargue a los que realmente tenían la oportunidad de empezar a jugar una liguilla este fin de semana o la siguiente semana ya, bueno, este fin de semana podría haber sido de esa manera, pero no, hay que privilegiar siempre a los mediocres. En fin, regresamos con ustedes. Arrancamos con información más relevante del fútbol mexicano en reacción en cadena. El Cruz Azul anunció la salida de Óscar el Conejo Pérez de la dirección deportiva del equipo. Esto fue a través de un video en las redes sociales en el que el club despidió al histórico portero mexicano tras los resultados que hicieron en el Apertura 2023 en el que quedaron en los últimos lugares de la tabla. Óscar Pérez había regresado al club como entrenador de portero, sin embargo, tiempo después fue promovido como director deportivo puesto que solamente ocupó en un par de torneos. Se espera que esta vacante sea ocupada por el uruguayo Iván Alonso a pesar de toda la polémica que ha rodeado su contratación. Diego Valdés está listo para disputar la liguilla tras superar la lesión que lo dejó de las canchas en las últimas semanas. El mediocampista chileno salió lesionado el 17 de octubre en un partido con la selección de su país. Luego de eso se estimaba que estaría fuera de actividad durante ocho semanas y en embargo solamente fueron seis y a Valdés ya se le ha visto teniendo participación con el equipo en un amistoso con la selección nacional sub-23 en la pasada fecha FIFA. Se espera que Diego esté disponible para el partido de cuartos de final que disputará América aunque no se vislumbra que salga como titular. Beñat San José ha sido anunciado de manera oficial como nuevo técnico del Atlas. El técnico español fue el elegido por la directiva rojinegra para reemplazar a Benjamín Mora. El estratega ibérico tendrá su segunda oportunidad en la Liga MX luego de haber dirigido al Mazatlán en el 2021-2022 y después también de venir del Bolívar de Bolivia. El fútbol de estufa en su máximo apogeo. A ver, el Conejo Pérez tiene muy buena prensa, esa es la realidad, ¿no? Siempre se va a quedar el Conejo Pérez, el portero más longevo del fútbol mexicano, dos mundiales, sobre todo con el liderazgo de Javier El Vasco Aguirre, el portero de goles. Vamos, la historia del Conejo Pérez la podemos escribir de muchas formas y de muchas maneras. Alguien que se le vio siempre muy identificado con el amor y el cariño a su Cruz Azul, aunque militó evidentemente en muchos equipos, pero para no hacer una autobiografía, para no hacer una biografía del Conejo Pérez, a ti, Luis, como alguien cercano a Cruz Azul, porque ayer lo platicábamos y como que le capoteabas y dabas vueltas y bla, bla, bla. Hoy que oficialmente está fuera de Cruz Azul, ¿cuál es el mensaje para el Conejo Pérez? ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? Sí. También fue superado por el proyecto y no le di esa capacidad directiva Clásico lugar común. ¿Te acuerdas que nos los encontramos? Él iba a comentar justo el año pasado en Catara y en el IBC, ¿cuántas veces nos lo encontramos ahí y le preguntábamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? No me han dicho nada. Entonces, un año, ¿eh? Hace un año, eso tuvo como consecuencia su salida y los traspiés. ¿Qué le faltó? Y seguramente él lo va a determinar. Es un tipazo, un caballero, me parece dar un golpe de autoridad. Si yo voy a ser el director deportivo, yo debo de tomar las decisiones. Yo debo de hablar directamente con el ingeniero Velázquez, ¿no? Y creo que le faltó, a ver, es bueno que tengas tantos asesores, porque no es un pecado tener asesores, ¿no? Hemos satanizado tanto a Víctor Velázquez que tiene al vikingo, a Jaime, a tal, a fulano, a sultano, a Palafox, a Eder. El tema es en el momento de decidir bien. Y ahí es donde ha fallado Cruz Azul. Ese es el gran tema. Hoy llega ya manchada, inicia manchada la gestión de Iván Alonso, ¿no? Cuéntala como quieran, pero va va a iniciar manchada con esa piedrita en el zapato constante, ¿no? Constante. Oscar, seguramente, yo no veo que difícilmente vaya a encontrar un trabajo como director deportivo. Yo lo veo incorporándose a algún cuerpo técnico. Lo veo más así, trabajando en la cancha que de pantalón largo. Y ahí es cuando creo que el futbolista cuando se retira debe tomar la decisión ¿a qué me voy a dedicar? ¿A la gestión desde la oficina o a la gestión desde la cancha? Y ahí no sabemos realmente qué es lo que se quiere dedicar el Conejo Pérez. ¿Hacia dónde quiere ir? ¿No? Ahora, de todas maneras, creo que no has hecho una crítica real. ¿Tú que estás muy consciente de cómo fue este proceso? Porque también, o sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de este ridiculazo de torneo del Cruz Azul? La neta, o sea, porque el Conejo tiene una gran prensa, pero... A ver, hay este... A ver, el principal, pues ese presidente del club, Víctor Velásquez, ¿no? O sea, no podemos escaquear su responsabilidad. Víctor Velásquez, insisto, creo que... Diría mi abuelita, cuando a un mole le meten muchas manos, pues no termina saliendo bien, ¿no? Y es la... ¿Quién metió la mano? Jaime, el vikingo, Gilberto Palafox, Eder Velásquez, el Conejo Pérez. ¿Cuántas manos metieron al proyecto de Cruz Azul? En seis meses. En seis meses. Muchas manos. Ese es el gran pecado. No hubo, ni desde el ingeniero, ni desde el propio Conejo, poner un alto. Creo que aquí la gran lección para el ingeniero Víctor Velásquez es que no tiene que escuchar a mucha gente. Ese es el punto de partida. Si realmente quiere cambiar el derrotero deportivo de Cruz Azul, es dejar de escuchar a tanta gente alrededor de él. ¿No? Ese es el punto. Ojalá y cambie. Pues ojalá. Ojalá. O no lo ves tú. Yo te digo algo. También, a veces nosotros no nos damos cuenta que el fútbol mexicano, hace rato hablábamos muy bien de lo que pasa con Incer y con Severiano García. y podemos hablar de directivos que les vemos una cepa de preparación. Al final del día hablo de dos personajes que incluso, aunque siempre estuvieron vinculados con el tema de fútbol, pues no fueron profesionales. Y luego, de pronto, cuando viene este personaje que es del fútbol profesional, tan longevo, insisto, de tantos años, mi gran pregunta es en qué momento se preparó para ser directivo. Hablas con respecto al conejo. Es que, si esas naciones... Es lo que yo te estoy diciendo. No me queda claro qué quiere ser conejo. Entrenador de porteros, auxiliar, técnico, directivo. Y ahí es cuando muchos la tienen muy clara. ¿No? Pelé es que quiso ser desde el principio. Comentarista de videojuegos. No, no, en verdad. Pues, güey, lo estás diciendo comentarista. Primero fue directivo. Te digo algo, y te digo algo, tú acabas de estar con él, güey. Primero fue directivo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, buena plática, buena charla, muy buena charla. O sea, fue, para lo que voy, Aspe, otro directivo. ¿Quién más de esa generación? A ver, Nacho Ambriz, ¿no? Hablamos de esa generación de los 90 que nos marcó. Campos es un ícono, puede hacer lo que quiera, Jorge Campos, ¿no? Y que ya fue directivo también. Nacho Ambriz, entrenador. Ramírez Perales, se encaminó por el rubro del entrenador. Raúl Gutiérrez, entrenador. Miguel Herrera, entrenador. Joaquín Delormo quiso ser entrenador y directivo y hoy está en el limbo, ¿no? ¿Quién más ves? Aspe, directivo, hoy está más en la faceta de comentarista. ¿Quién más jugaba? Nacho Ambriz, ya te lo dije, entrenador. Luis García tuvo una faceta como directivo y prefirió enfocarse al área de comunicador. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, igual que Campos, puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Entrenador, no ha sido directivo. ¿No le darías la oportunidad de directivo a Hugo? Ya fue comentarista o es comentarista. Pero no quiere ser Hugo directivo, quiere ser director técnico. No lo sé, ¿Quién más? Hermosillo, ¿no? Hermosillo no ha tenido la oportunidad real. Ha estado del lado de los comentarios. Se me está olvidando de esa generación de los 90, ¿Quién se me escapa? ¿Quién se me? ¿No tienes memoria? Luis Miguel Salvador. Salvador fue directivo. Y brillante directivo, ¿no? Se habló mucho, ¿no? Que esa generación del equipo atlantista de Ricardo Antonio Lavolpe, al final del día todos terminaron ocupando el cuello blanco, ¿no? Del fútbol. Claudio, Claudio Suárez. Este granio lati. Pero yo no hablo del avolpismo, sino de esa generación de mexicanos. Claudio ha tenido la oportunidad en algún momento en Chivas, ¿no? Pero ¿quién se prepara, Luis? Ah, eso habrá que preguntarles, ¿no? Félix Fernández quedó del lado de la comunicación, ¿no? En fin, en fin. Oye, por cierto, rápido, antes de ir con un tema también bastante peculiar, porque lo platicaba contigo fuera de este espacio, el tema de Japón. ¿Quién llega al Atlas? Veñat San José. Otra vez. Segunda oportunidad. Pero ¿sabes qué? No voy a justificar a los directivos. Y van a decir, dale una oportunidad. ¿A quién le damos oportunidad de técnicos jóvenes en el fútbol mexicano? Dime uno. Dime uno, no hay, hoy no hay. Héctor Altamira nos dice Abraham Guerrero. Pero el Piti ya tuvo oportunidad de gallos, en Correcaminos. Bueno, otra más, güey, ¿no? ¿Quién más? Dame otro. No hay. Y si volvemos al mismo ejemplo, dices que idolatro, Atlético de San Luis. Atlético de San Luis, desde que probó con Poncho Sosa, que los ascendió, Memo Vásquez, falló porque trajo unos uruguayos que Dios mío, ¿de dónde los sacaron? Y hoy apuestan por André y luego por Gustavo. Pues van a tener que buscarle por ahí, ¿no? Puebla, ¿no? Apostó por Larcamón, antes por Juan Reynoso. Hoy se les da con Ricardo Carvajal, pero un tipo que tiene veinticinco años picando piedra. Y hoy la nueva generación de entrenadores no quiere picar piedra. Quiere colgar los botines y subirse al primer equipo. Ahí está un gran error. De todas maneras, creo, creo y lo digo con todo respeto, había como nombres interesantes. ¿Como quién? No, no, no hablo de técnicos mexicanos, de otras propuestas. Hablo de la Ballen, por ejemplo. Y creo que se van por una apuesta que entiendo también que no jaló mucho por el presupuesto y todo, pero, híjole, no sé. No, 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 hablábamos durante todo el primer bloque de lo que busca Orlegui, no, no sé si tiene ese ADN, pero bueno, también, creo que llevan un rato, ¿no? Ahí buscando y todo y no sé, la verdad es que no sé. Le salen las apuestas y a veces con poca en la segunda oportunidad. Vamos a ver, se aferraron muy bien, parecía que Mora por fin despertaba y se le cayó durísimo el equipo. Pues vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Pero bueno, rápidamente Luis, antes de que nos dan el tiempo y ahora dejando ya la fecha FIFA y la última fecha FIFA del año, creo que vale mucho la pena darle una hojeadita ahora que hemos criticado tanto el tema de la Federación Mexicana de Fútbol como que para que toquen base a lo que está haciendo Japón, ¿no? Japón, una selección que le ganó a México del Jimmy Lozano que traen un proyecto a largo plazo para el 2026 con una camada de futbolistas que están en Europa como nunca los japoneses en equipos medianos del fútbol europeo pero que han agarrado una racha muy interesante que los ha puesto en el exposure global porque además están siendo muy vistosos. El Mundial pasado, Luis, te acordarás porque disfrutamos un par de juegos con ellos en Qatar, superaron el grupo de la muerte. Además. Lania haciéndole partida a España y que estuvieron a punto de eliminar a la selección de Croacia. Siguieron trabajando un equipo, insisto, que es la generación ahora que el Jimmy Lozano es la cabeza del fútbol mexicano que le terminó ganando la medalla de bronce en Tokio. Tú estuviste ahí. Sí, que incluso, fíjate, en aquel momento para su proyecto la federación japonesa volteó a ver a Jimmy Lozano. Daniel Barba con ustedes para platicar un poco de fútbol internacional y más puntualmente de la selección de Japón. Los famosos samuráis azules la están rompiendo y es que sí, no es coincidencia que en la pasada Copa del Mundo hayan clasificado en un grupo en donde estaba también Costa Rica, España, Alemania, venciendo incluso a los propios hermanos. Y es que si nos ponemos a revisar las estadísticas, la selección japonesa ha marcado 34 goles en sus últimos 8 partidos. Algo así les da un promedio de 4.25 goles por partido. Es una realidad que Japón ha venido encrechendo en los años pasados y en los años más recientes. Y esto va acorde a un plan que se ha estado desarrollando a un mediano y a un largo plazo. Para empezar en la década de los 90's la liga de Japón era una liga semiprofesional. Imagínense, década de los 90's estamos hablando hace 30 años prácticamente y de la nada empezaron a surgir futbolistas importantes Yuti y Nagatomo después llegaron los Takepusa Kubo los Mayas Yoshida y jugadores que hoy por hoy como Mitoma que juega en el Brighton son fundamentales en sus clubes en el viejo continente. Y ya hay futbolistas que no solamente juegan en la élite del fútbol internacional sino que han hecho que esta selección se acostumbre a los grandes escenarios y todo todo a razón de este plan 2050-2092 y es que para el 2050 se iba a tratar o se tratará de impulsar al fútbol como otro deporte nacional como ocurre con el béisbol o como ocurre con el tradicional sumo y la intención está que para el año 2092 Japón sea campeona del mundo. Evidentemente falta mucho tiempo evidentemente muy difícil que usted y yo siquiera podamos ver si eso se da o no pero si llama la atención que es una selección a ver en el pasado mundial quedaron fuera en los octavos de final a manos de la eventual tercera lugar que fue la selección de Croacia es trabajo es un plan de desarrollo incluso a nivel legislativo a nivel congreso el gobierno ha estado involucrado porque saben que el deporte tanto femenil como varonil a nivel femenil también han ya trascendido saben que es una muy buena forma de alejar a los jóvenes de las calles de alejarlos de situaciones de extremo estrés que muchas veces se da en Japón y donde además gracias al deportivismo que te ofrece el fútbol puedes potenciar grandes valores propios de la cultura nipona como lo son el trabajo en equipo el trabajo individual la responsabilidad por las tareas y el honor cosas que muchas veces de este lado del charco damos por sentados o simple y sencillamente se nos va de las manos o no lo queremos impulsar por eso Japón demuestra una vez más el por qué es un país de primer mundo y en el fútbol quieren ser un equipo de primer nivel vámonos 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 equipo de reacción en cadena con Luis Enrique Alfonso lea último gran premio último gran premio último gran premio que te digo algo se juega muchísimo ya nosotros sigamos elevando su campeonato de checo pero el tiro de escuderías papá el tiro de escuderías mamita querida adelante lea qué tal cómo están amigos de reacción en cadena esta es la vuelta rápida yo sé que no es un cierre de temporada tan espectacular como el que se tuvo hace par de años en Abu Dhabi y en mucho porque la vara quedó muy alta en 2021 recordemos el famoso checo is a legend y el el romance que duró nada más media temporada después entre Verstappen y checo cuando el piloto tapatío ayuda a Verstappen en esta pista para hacer y para lograr el primer campeonato del mundo esa última vuelta esa última fase de Abu Dhabi que a todos todavía nos hace emocionar ¿no? por lo que significó una temporada en la que los dos líderes Hamilton y Verstappen llegaban empatados el año pasado checo definió ahí el subcampeonato mal por cierto porque el que lo terminó ganando fue Charles Leclerc del escudería Ferrari pero estaba esta emoción este morbo al menos de saber qué ocurría y esta temporada pues ya no se define ni el primero ni el segundo lugar ni el tercero lo que se va a definir es del cuarto al séptimo lugar porque Fernando Alonso y Carlos Sainz están empatados en 200 puntos está solo 5 puntos detrás Lando Norris que son digamos los 3 más cercanos todo se puede definir justamente en Abu Dhabi y en la categoría de constructores está en juego el tercer lugar el caso particular de Mercedes con Ferrari 4 puntos de diferencia nada más y Aston Martin pero en la parte baja también que trae ahí una pelea con McLaren es decir hay algunos elementos todavía que pueden darle carnita a este gran premio de Abu Dhabi pero no son ni en comparación a lo que habíamos vivido gozado y disfrutado los últimos dos años por eso quizá para muchos es no tiene este aderezo para nosotros aquí en México hay un ingrediente particular Pato Howard el piloto regiomontano que corre para Arrow McLaren en la Indy que terminó cuarto lugar en el campeonato de pilotos este 2023 y que se dio a conocer que es el flamante piloto reserva de McLaren y todo el mundo empezó a decir otro mexicano en la Fórmula 1 es el relevo es el sucesor de Checo Pérez no déjenme darles un quitarrisas desafortunadamente vamos a ponerlo en contexto real McLaren ha hecho muy malas cosas en los últimos años terribles se ha metido en pleitos legales desastrosos propios de la mala organización de la escudería de origen neozelandés y después británica ahí les va el episodio de Oscar Piastri la manera en como y se lo quisieron quitar se lo quisieron arrebatar al fin porque era de al fin Oscar Piastri y que era en teoría ya un piloto de otra categoría de otro equipo y McLaren dice presta para acá y tuvieron que entrar un juicio del que después salieron bien librados por una serie de situaciones y de Ricciardo que lo bajaron del asiento de manera intempestiva y que le pagaron su sueldo del año pero que no corriera no les importó y después eso es en Fórmula 1 lo que pasó con Alex Palau el bicampeón de la categoría de Indy él era el piloto reserva de McLaren pero Alex Palau él tiene como sueño brincar a la Fórmula 1 y cuando le dijeron que mantenía contrato con McLaren dijo no voy a regresar con ustedes no lo voy a hacer y lo demandan por incumplimiento de contrato y entonces obviamente llega esta oferta de rebote para Pato Howard no quiere decir que no lo merezca no quiere decir que no tenga la capacidad no quiere decir que esté ahí solo porque no hay más no lo de Pato Howard es muy digno porque es un piloto 24 años y que lleva ya 4 temporadas en la Indy con resultados interesantes el mejor un tercer lugar en el campeonato de pilotos sin embargo no quiere decir que se va a subir al McLaren ya como con posibilidad de ser piloto titular es más va a estar el corriendo en Indy cuando llegue alguna urgencia cuando el propio reglamento lo exija porque la Fórmula 1 indica pide solicita a las 10 escuderías que mínimo tienen que poner en 2 carreras de las 23 que hay o 24 ahora 2 pilotos rookies o reserva esa es una condicionante y es ahí pues lo que tienen que tener digamos la camada o la materia prima pero no hay que emocionarse demasiado que es bueno que esté ahí Pato Aguant es muy bueno pero tampoco quiere decir que se va a subir ya de piloto titular de McLaren en 1 en 2 o 3 años obvio que estando ahí en ese medio si después el patrocinio le ayuda si después viene otra escudería de medio pelo lo llama le empieza a interesar lo de Pato Aguant puede influir más cosas por lo pronto no no es el sucesor de Checo no no quiere decir que va a estar la próxima temporada o 2 en el en el monoplaza de McLaren pero es una noticia incluso me parece que hasta motivadora para el propio Pato pensando en el 2024 lo que se viene de indicar hablando de lo que pasaron en las prácticas libres 1 y 2 el día de hoy unas prácticas libres 1 donde la novedad fue que hubieron 10 novatos de los 20 que hay de los pilotos corriendo en Abu Dhabi histórico nunca había ocurrido es más Red Bull dijo ya ganamos todo que se suban los chamacos y ni Verstappen ni Checo rodaron en la práctica libre 1 la práctica libre 2 bueno la práctica libre 1 estuvo Pato Aguar por cierto ya lo habíamos destacado la práctica libre 2 se manchó por dos banderas rojas Carlos Sainz estampó su Ferrari esa es terrible una mala noticia y no hubo mucha actividad en la pista y no hubo demasiada data para lo que quieren rescatar las escuderías aunque ya tienen un histórico el cual van aplicando el día de mañana la práctica libre 3 y la Quali que podemos esperar de esto bueno pues un Verstappen que va a tratar de cerrar ganando va a tratar de terminar haciendo donas en el cruce de meta para festejar de manera oficial el tricampeonato un checo que va más tranquilo con el tricampeonato y los ojos van a estar puestos por detrás con los Ferrari con los Aston Martin con los McLaren ahí va a estar la pelea para ver exactamente cómo pueden terminar en esta en esta parte de la temporada pero bueno eso ya lo platicaremos el próximo lunes amigos de Reacción de Cadena esta fue la vuelta rápida se termina desafortunadamente se termina la temporada 2023 de El Gran Circo y habrá que esperar hasta marzo pero todavía platicaremos de eso el próximo lunes saludos y qué tal ayer el día de acción de gracias no te cocinaron mi querido Pavito Cachetón la libré la libraste ahora viene navidad ahora viene Jingle Bell Jingle Bell atención con Dallas los 49ers y Filadélka van a tener un cierre de temporada muy arriba cualquiera de los tres por parte de la nacional va a jugar el Super Bowl y ya descartamos a Detroit que ayer en casa contra Green Bay caramba no lo pudo pero eso en los tres días del famoso Pavito que ya platicábamos un poco con el equipo de máximo avance también para que venga el análisis de lo que es el resto de esta semana de la NFL ya en la parte medular en la parte chingüengüentón de los que se separan a los que van a pelear en post temporada y los que se despiden amigos de Reacción en Cadena un gusto saludarlos Poncho Galindo de este lado para hablar sobre la actividad de la NFL vaya que la semana 12 comenzó con todo porque vivimos los tradicionales partidos de Thanksgiving si estos tres duelos que se llevan siempre a cabo en el día de acción de gracias pero no solo eso sino que por primera vez en la historia se jugó un partido en el Black Friday y el viernes después de Thanksgiving Amazon terminó haciendo una gran inversión para tener los derechos de un partido en este viernes que aparte también es festivo no se trabaja en la mayoría de los empleos ni tampoco hay escuela en Estados Unidos y bueno aprovechando que también son un sitio de ventas en donde le pueden ganar bastante en este tipo de partidos en tema de publicidad aprovecharon para así llevar el primer partido de Black Friday en la historia vaya que es una buena época para el fútbol americano la que se está viviendo actualmente porque miren nada más jueves tres partidos de NFL en Thanksgiving más aparte los partidos colegiales que se llevan a cabo jueves, viernes y sábado a esto le podemos aumentar que por primera vez en la historia partido de la NFL en viernes ahora si ustedes preguntan por qué se llevó temprano a cabo temprano porque no pueden llevarse después de las seis de la tarde debido a el contrato que la NFL tiene para no perjudicar a los juegos colegiales cuando quieran jugar en viernes que es muy poco común que esto suceda luego sábado habrá duelos colegiales también dentro de los Estados Unidos y domingo NFL también para acabar con el Monday Night y viernes y sábado finales de la UNEPA los 14 grandes el viernes y la división de la conferencia nacional el sábado así que gran época para el fútbol americano en general pero vamos a concentrarnos en lo que sucedió en la NFL comenzando con el primer partido de Thanksgiving vaya que en serio los Lions de Detroit son un equipo que no sabe ganar en esta fecha siete años consecutivos perdiendo en el jueves del día de acción de gracias ¿les parece normal? a mi no estamos hablando de un equipo que con la derrota de apenas este jueves tiene tres en la temporada están teniendo una de sus mejores temporadas no solamente en los últimos años sino en la historia de la franquicia pero tienen un problema cada vez que llega este jueves parece que algo sucede en el equipo que no saben ganar cada vez que se enfrentan a los Packers de Green Bay uno de los peores Packers en la historia parece que no saben ganar los Packers siguen siendo los papás de los Lions 29 a 22 ganaron este partido que se llevó a cabo en Detroit recordemos que de hecho Detroit es el equipo que para empezar a agarrar fama en la ciudad en la que juegan actualmente comienza en esta tradición de Thanksgiving así que siempre es uno de los equipos que debe jugar en el día de acción de gracias ahora bien vamos a las estadísticas Jared Goff lanzó dos pases de touchdown y 332 yardas Jordan Love señores lanzó 268 yardas menos que las de Jared Goff y también convirtió dos touchdowns ahí nos podemos dar cuenta que la defensiva también fue clave en este encuentro y después ¿qué pasó? después jugaban los Cowboys de Dallas porque el equipo de América la estrella solitaria siempre tiene que estar presente también en el día de acciones gracias contra uno de los equipos que también ya se ha hecho tradición jugar en contra de ellos o incluso que también juegue en este día estamos hablando de Washington vamos a dejarlo como Washington porque actualmente son commanders pero hace unos años eran Washington Football Team y hace unos años también tenían otro nombre el cual parece que ya es prohibido decirlo en la televisión en la radio y en otros espacios así que lo vamos a dejar como Washington Commanders en esta ocasión y vaya que este equipo había comenzado bien la temporada y ahorita dan pena cuatro partidos ganados ocho perdidos después de que empezaron bien y no solamente eso la semana pasada perdieron contra los Giants uno de los peores equipos en la NFL y esta semana bajo lo normal perdieron contra los Cowboys pero el problema no es que hayan perdido contra los Cowboys el problema es como pierdes contra los Cowboys 45 a 10 terminó este partido si dirán bueno es que los Cowboys es como la varicela solo le pegan a los chicos pues si porque los resultados más abultados son contra los Giants la semana pasada bueno dos veces contra los Giants la semana pasada contra Panthers ahora contra Washington pero hay un problema con estos equipos la cosa no es la cosa no es que Dallas esté ganando con resultados abultados contra estos equipos Dallas nada más hace lo que le corresponde ir al campo tienen tres derrotas en la temporada a ganar el problema es los equipos que están recibiendo más de 40 puntos de Dallas porque entonces ahí tienen que venir ajustes Doug Prescott sin duda fue la figura ya de esta estrella solitaria ya se hace una costumbre el nivel en el que está jugando mínimo mínimo en esta temporada Dakota y ahora vámonos al partido de la noche los 49ers vencieron 31 a 3 a los Seattle Seahawks también muy bien ahí Brock Purdy haciendo su trabajo en lo que le correspondía y ese fue el partido que cerró la jornada de FENC un partido que siempre el de la noche va a ser el menos característico porque hay mucha gente que ya empieza a perder el tema de audiencia por las escenas tradicionales y porque aparte el Thursday Night Football los partidos del jueves por la noche son una tradición lo raro es tener un partido a las 11 y media de la mañana y otro también a las 3 y media como si fuera auténticamente un domingo de NFL y vamos al partido del viernes que también estuvo muy interesante los Dolphins de Miami le pegaron 34-13 a los Jets de Nueva York un partido en donde no jugó Zach Wilson sabemos que ya ha sido colocado como el coreback ni siquiera suplente tercero de estos Jets que le pasa a los Jets Aaron Rodgers no funcionó porque nada más estuvo prácticamente una jugada jugando en fin están teniendo muchísimos problemas estos Jets de Nueva York que no encuentran en el camino y que bueno en esta ocasión con un coreback suplente que ahora ya es titular termina lanzando un touchdown dos intersecciones mismos números que actúa Tango Bailoa un touchdown dos intersecciones la diferencia estuvo en las defensivas que la de Miami se ajustó mucho mejor que la de los Jets no fue un juego malo en defensiva para los Jets pese a que recibieron puntos porque también supieron hacer turnovers pero Miami supo hacerlo en el momento clave terminan ganando y bueno aparte de eso el pase que conecta Tuba para touchdown es contra Rick Hill algo que tenía que pasar y Raheem Moster está tomando muy bien el rol de corredor y hoy lo demuestra con casi 100 yardas terrestres y con dos touchdowns también por tierra vendrá un domingo muy interesante de la NFL y nosotros estaremos platicando con ustedes amigos de reacción en cadena de esto y mucho más soy Poncho Galindo y yo me despido de este lado vamos a revisar ahora lo más relevante de la información del fútbol internacional en reacción en cadena ya conocemos a los primeros semifinalistas del mundial sub 17 que se está disputando en Indonesia este viernes Argentina y Alemania consiguieron su clasificación tras vencer a sus dos máximos rivales la albiceleste humilló a Brasil luego de ganarle con un contundente 3 por 0 Claudio Echeverry fue el autor de los tres goles del encuentro en la otra llave Alemania venció 1 por 0 a España con gol de penalti de Paris Brunner argentinos y alemanes se van a las caras en las semifinales el próximo martes 28 de noviembre Javier Aguirre confesó que fue tentado para dirigir a la selección de Arabia Saudita el técnico mexicano reveló que en 2011 lo buscaron antes de que Frank Reichardt se hiciera cargo del equipo el vasco contó que se reunió con tres árabes en Madrid y que cada vez que rechazaba la oferta le ofrecían más dinero para tomarla aunque finalmente señaló que decidió no aceptar la propuesta debido a que su esposa no estaba de acuerdo el Barcelona tendrá que hacer uso de su portero suplente luego de que se confirmara la baja de Marc André Ter Stegen por lesión el portero alemán sufrió algunos problemas en espalda por lo que no viajó con el primer equipo para enfrentar al Rayo Vallecano el elegido por Xavi Hernández para tomar la portería será Iñaki Peña canterano del Barça que solo ha disputado 13 partidos como profesional desde su debut hace 4 años 5 con el Barcelona y 8 con el Galatasaray gracias doctor doctor vámonos de dónde salió el doctor güey porque a ti te empezaron a decir antes doctor que la verdad que a Luis García nada más que ellos son de una fiesta con Zúñiga que le marcó por teléfono a a su novia pues dijo que estaba con un doctor las locuras de Zúñiga muy bien y que leía el futuro ya sabes y de ahí y de ahí mira nada más Miguel Ángel Luis Castillo que sea un gran fin de semana buen fin de semana de Playin y a partir de ahí meternos de lleno a la liguilla en donde el gran favorito sigue siendo uno solo el América el de toda la vida adiós adiós hasta luego chau chau chau